Estación base, esta es la estación 1. La presencia de los soldados en zonas estratégicas está dando los resultados esperados. Por lo menos, así lo percibe la población. Sí, me parece bien porque nos sentimos más seguros, la verdad. Pero sería bien ponerlos en cada pedacito de cada municipio. Sin embargo, para Monseñor José Luis Escobaralas, la presencia de los soldados con vehículos artillados es exagerada. Yo sinceramente no las entiendo. El sacar las taquetas y los tanques de guerra para exhibirlos en los parques, no lo entiendo, no alcanzo a comprender cuál es la intención. La presencia de las unidades militares y policiales genera mayor confianza en buena parte de la población aquí en San Salvador. Pero los usuarios del transporte colectivo también se sienten seguros y dicen que tener al ejército en las calles es acertado. Incluso estábamos comentando con ella, de que vinimos a ese lado porque nos íbamos a sentir un poco más seguros que nadie nos fuera a robar nuestras pertenencias. Para la mayoría de salvadoreños, ante la creciente ola de crímenes, era necesario y urgente mayor cantidad de unidades militares en las calles. William Aguilar, Telenoticia 21.